¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dijeron, oye, ¿te enseñas baile, no? ¿Cómo sabes? Le dije, es que yo he visto tus clases en el gimnasio. Me dijo el que atendía en el aeropuerto, que hacía la recepción. Me quedé frío. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en el Kentucky se ve muy delicioso. Ah, eso es más fácil. El chico es más fácil. Ah, acá hay hasta pajaritos. Bueno, salimos de la estación de Colonia. Aquí, aquí. No sé de dónde vamos, pero la cosa es que le estoy siguiendo a Gabo. Mira, Vampire. ¡Ah! ¡Museo! ¡Vampiro! ¡Está muy! sonidos una maravilla la catedral De colonia. Bonito. Un país totalmente diferente. Aquí fue la estación donde hemos bajado. De colonia. Tengo que dar toda la vuelta para salir. Estamos al lado. Es una arena. Si. Es una arena, ¿no? Si. Este es el puente. El río. Como vamos. La ciudad. La catedral. Ahí está Aki. Ahí está Gabriel. Gabriel está apurado. El río. Ya. ¿Aste? ¿Aste? No está ahí. No. Quiero que vean esto. Pero aquí va. Y son. Todas. 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 No está en el frío aquí. ¡Gracias! Un bonito lugar, ¿no? Hay mis piezas. Por lo que se ve... Se ve bonito. Entonces... ¡Qué rico se ve! Se ve rico ese lado. ¡Guau! ¡Guau, Kamakata para quien guste! Como todo está organizado bien bonito, da ganas de venir, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos acá. Sí. ¿Por qué te quedas? Nosotros nos quedamos aquí. Nosotros nos quedamos aquí. Se ve bonito. Y muy... Bonito lugar. Bonito, bonito. Este es un centro comercial normal, ¿eh? Es un centro comercial normal. 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 ¡Cierto! ¡Cierto! Pero no se ve que no se ve como un centro. Es un centro comercial en un centro. Como esta. Sándwich. No sé cómo se ve. Pero... Se ve como un centro comercial. ¿Vale? ¿Vale? ¿Curray? ¿Curray? ¿Hay que lo haré? ¿Curray? ¡Curre Worst! ¡Hola! Mira, parece el pollo a la plaza de Perú, mucha gente, aquí es el baño, no? ¿No? ¿No? Gracias. Gracias.